El dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol, Desio de María, visitó nuestra entidad para conocer los avances de la edificación del estadio tecnológico que albergará el equipo de la Liga de Ascenso, Alebrijes de Oaxaca. En el recorrido por el complejo conocido como Deportivo Poniente, el presidente de la FemexFood estuvo acompañado por Enrique Bonilla, gerente general de la Liga de Plata, Ascenso MX. El secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, Sergio Pimentel, explicó el avance de la construcción, así como las fases que faltan por culminar en el estadio que tendrá un aforo de 15.500 espectadores. El presidente de Alebrijes de Oaxaca, Javier San Román, equipo que ocupará el estadio en cuanto se culmine, acompañó a los mandatorios de fútbol en nuestro país. Por lo pronto, la respuesta que obtuvieron es que el inmueble estará concluido a finales de octubre del presente año. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias!